Lo cual nos lleva a la pregunta de siempre ¿Café o karaoke? Y yo mientras tanto voy a mirar un momento a ver qué puedo crear con Gur A ver cómo salía la espada Aunque la persona de Gur debería conservarla Es que ahora mismo sacrificar a las personas no me viene bien Sobre todo porque no tengo dinero Y todo cuesta, basta Gur 68 y 92, qué espada más mala, adiós Karaoke Karaoke, vale, karaoke Mandrágora, queremos ser un poco más valientes Venga, vamos para allá Cantas durante horas y horas Y tenemos más coraje, se está haciendo tarde, nada No hemos subido de nivel La foto era de hueso Tío, acabo de... No, Kenji, 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 Kenji Ey, soy Kenji, ¿tienes tiempo para hablar, tío? No Uh ¿Estás ocupado? Bueno, supongo que podemos hablar después Que te den por culo Ey, soy el chándal Tienes un minuto para nada Lo siento, estoy ocupado Bueno, hasta luego entonces ¿Alguien más? ¿Os estáis turnando? Vale ¿Estás cansado? No parece que estés bien Vamos a acostarnos temprano Al fin y al cabo nunca subimos la inteligencia Estamos cansados porque acabamos de volver de Tartarus No tendría sentido Puto, Kenji, el chándal Ya no estás cansado porque has descansado Tiene sentido Oh, Misuru Dímelo que ya sabemos todos que vas a decirnos Buenos días Ah, todavía no sabemos de Yamagishi ¿Te gustaría saber que Yamagishi y Moriyama se están recuperando? No tenía en cuenta que estaba mal la de la cara negra Pero bueno Algo mal tenía que tener la cabeza para pintarse la cara de negro Se están recuperando bien Eso es bueno, así que ¿qué viene ahora? Eso es bueno o ¿qué viene ahora? Por cierto, se me olvidó decirlo La pelea que tuvimos hace un momento O hace un rato De el emperador y la emperatriz Marca aproximadamente El 25% del juego Para que lo sepáis Lo que queda todavía Así que ¿qué viene ahora? Necesitamos invitar a Yamagishi al dormitorio Y explicarle lo que ha ocurrido Podríamos Definitivamente usar su ayuda Ya lo creo Honestamente Lo hace bastante mejor que tú En lo de decir a las personas Sus debilidades y todo eso Honestamente lo hace igual Pero bueno ¿Hemos llegado ya a la era de Kamakura? Supongo que no Oh tío No No Ni siquiera Ni siquiera hemos llegado a la era de Nara Bueno Vamos a A Pasar esto Bastante rápido entonces Lo primero La reforma estaica Esto ya empieza a ser era samurai Vale no He confundido Algo Ocurrió en el año 645 Recordarlo ¿De qué iban? Nada importante realmente Después en el año 710 Fue el Heiji Kyo Eso Eso es todo para la era de Nara ¿Estás cansado? Honestamente no ¿Quieres cerrar los ojos un minuto? ¿Pernoces despiertos o dormirnos? La reforma estaica Me sonaba que era más adelante No sé Más Ya en la época de los samuráis Esto ni de coña ¿Pernoces despiertos o dormir? Despiertos ¿Nos quedamos despiertos? ¿Está en Twitch y en Youtube? Sí Aunque el chat de Youtube Lo veo menos Porque está más lejos Despiertos ¿Qué? ¿Queréis saber más? Bueno Aquí hay una pregunta Sobre la era de Nara ¿Cuál era el nombre De la antología Que consistía De 4500 poemas Que llegan Hasta la era Nara? No me apetece Escoger a nadie hoy Así que simplemente os diré Que es el Man-Yosu Se supone que Se supone que Se supone que tenemos que cubrir El Kokin Kawasu También Pero no me importa Preguntarle a Mr. Koda si queréis Fantástico Ah No me importa No me importa nada De esto Quiero llegar a la era Sengoku Me está llamando Fantástico Te quedaste despierto Si escuchaste la lección Somos más listos Aunque no mucho ¿Cómo cuesta tanto subir? Quiero llegar al nivel 3 Por lo menos Para sentirme un poco Más inteligente No mucho Pero un poco Anda mira La mulata está disponible hoy Eh pues Es que ¿Cómo te va? ¿Estás disponible después de la escuela? Ya veremos Ya veremos Ya veo Bueno Si no estás muy ocupado Podemos ir a algún sitio Nos vemos después del colegio Oh Tengo que darme prisa Eso de clase Hasta luego Parece que Yuko No tiene nada que hacer Después del colegio Podemos ir insultándola Como el otro día Que fue bastante bien Sabemos que La mulata tiene conversación El resto ya no es tan seguro La clase ha terminado por hoy Kenji ha ido a robar bicicletas Me parece bien Tenemos la mulata Tenemos Gabacho Que no sé por qué Me está observando Desde fuera de clase A cagar Estoy después de clase Cuando esté genial Tengo que estar genial Para ello Y yo voy a cagar Pero no funciona Mi cuerpo está normal Hace tiempo que no me siento Bien después del váter Tal vez seguramente A la chiquilla Podamos intentar secuestrar Y no sé ¿Qué más? Y a los abuelos Podemos reírnos De su hijo muerto Tal vez Vamos a hablar con la mulata Con el capacho Con el capacho Nadie quiere ir con el bebé Es un bebé Míralo ¿Qué está mirando? Pero es que lo más Es que está mirando mi clase ¿Se te ha perdido algo? ¿Tienes algún problema Conmigo exactamente? ¿O Hay evento Con la mulata ¿Qué hago? Vamos a por lo seguro Mulata Mulata Venga Es que el bebé Me está mirando Y cuando me cago Cuando cago Ya no me siento bien Ey pues Es Kun Me estaba preguntando ¿Qué debería hacer Ya que no hay práctica hoy? Parece que Yuko Quiere ir a casa juntos ¿Quieres pasar tiempo Con ella después De la escuela? Venga vamos Bien Vamos a pasarlo bien Yuko parece feliz No sé por qué Porque la última cita Fue bastante regular Tirando a mediocre Tirando a mal Eh mira otro sitio nuevo Wakatsu El restaurante Wakatsu En Niwato Dai Estamos donde los abuelos Pero en el piso de arriba Creo Estamos en una de esas tiendas De por ahí El Ahí Que era Macarel Era algún pescado O algo así El Macarel frito Que era Macarel No lo recuerdo No me acuerdo Ahora me decís Está bueno O estaba bueno Aunque he comido Aunque Como la comida todos los días Todavía Tengo hambre después de la práctica Considero esto una cena Temprana Camarón Es camarón Sabía que era un pescado No estaba solo Caballa Caballa o camarón Una de dos Considero esto una cena Temprana Aún así como cena Pero Cuando llego a casa Tengo que dejar de comer Entre comidas O ganaré un montón de peso Una vez que no estén Estén ocupada con el equipo Si tú no entrenas Aunque hablando de todo Un poco Yo tampoco Ey pues Skunk ¿Crees que como demasiado? No realmente Definitivamente O no me importa Es caballo o camarón ¿Lo podéis comprobar? Solo por 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 Quitarme la duda Pero no realmente Definitivamente como es demasiado Está gorda O no me importa Si decimos el dos Esto tiene que ser Malo por obligación Pero malo ¿No queréis Llamarle gorda? Qué lástima Muchos unos Algún tres Y un par de doces Una lástima No, no realmente no Está fantásticamente Estoy de acuerdo Solamente con un poco más Que la chica normal ¿Verdad? Eso es un plato Con patatas Y con detó Yo no digo nada O sea Es un plato importante Por cierto Hoy no teníamos entrenamiento Estoy seguro De que quemo las calorías Esto durante la práctica Los encargados Del este No Da igual Yuko parece Entretenía ¿Vives en el dormitorio ¿Verdad? Pues No es por nada Pero No es por entrometerme Pero Debes Debe encantar Testar junto a Chicas De buena apariencia Como Misuri Yukari Está bastante bien No necesariamente Tú eres mucho más mona Yuko Quítate el maquillaje Ridículo Estúpido maquillaje Está bastante bien No te voy a mentir Le alegra la vista No necesariamente Oh Tú eres mucho más mona Yuko Vamos a tirarnos Todo el farolaco Quítate el puto maquillaje En serio No si no Las dos Eso también es verdad Las mulatas Molan más Si fuera de verdad Pero es que es maquillaje Aunque Yukari Va provocando Con el traje Que le ponemos Pero bueno Hay que ligar A todo lo que se mueva Si no se pusiera Nutella En la cara A lo mejor A lo mejor Le tirábamos Tú siempre estabas Bonísima Madre mía Que cosa más bárbara Oh Eres una combinación peligrosa Hablas Bien Y eres guapo Y eres mono Eres guapo No olvidaré El cumplido Que me acabas de dar Tal vez Incluso tal vez Se lo diga Yukari Yuko parece feliz Si me la encuentro Dentro de un par de años En Paulonia Se lo diré Entonces Soy demasiado vaga Para ponerme a dieta No duraría ni un día Lo he decidido Voy a dejar de comer Entre comidas Mi primer Mi primera meta Es Tonificar mis Brazos Lo has oído Pues dice Skun Tú eres mi testigo Ahora terminate el plato Que lo tienes a medio Yuko te lo ha Te ha dicho de su resolución Tu relación es más fuerte ahora Que niveles Tres o cuatro No ha pasado mucho tiempo Con esta tía Tú eres Tú yo Tú yo soy tú Lo que sea Arcana de la fuerza Ha aumentado Y nivel tres Solamente nivel tres Y ya le estamos tirando Los trastos Sin ningún tipo De compromiso Ahora tu arcana Es más fuerte Y todo eso Lo cual es bueno Se supone Yuko piensa de ti Como que eres alguien Fácil de hablar Sin embargo Todavía solo sois Conocidos casuales Oh Ya es tan tarde Vámonos O esperemos O estemos un rato más Vámonos O esperemos un rato más O estemos aquí un rato más Romper botellas En restaurantes Efectivamente Yuko piensa que eres un poco Facilón Puede ser Esperemos un ratico más Vale, no me importa Pero Yuko parece preocupada Pensándolo bien Vámonos Seguro que me da la tentación De pedirme algo más Después de despedirte de Yuko Decides volver al dormitorio Y ya está ¿Qué pasa tío? Están en el hospital otra vez Visitando a Fuka Así que supongo Que no vamos a ir A ningún sitio esta noche No podemos entrenar Últimamente Tiene preguntas Y estará preparada Para venir con nosotros Para unirse al grupo ¡Eh! No asumas que se unirá a nosotros Espero que no le estemos intentando Que no estemos intentando Empujarle hacia ello A lo mejor Intentar que Oye, estáis igual que os dejé ayer No te voy a decir nada Junpei Misuru ya está en el hospital No podemos ir a Tartarus ¿Qué opina? ¿Lo mismo de ayer? He oído que sí, sí Me están diciendo lo mismo que ayer Estamos viviendo el mismo día que ayer Todo igual Voy a guardar por ello Para celebrarlo Y no he creado copia de seguridad Pero no pasa nada malo ¡Ea! Ya está hecho ¿Cuánto dinero me queda? 769 yenes O sea que la decisión no iba a ser fácil Vamos A la cafetería Es lo único para lo que tengo dinero O vamos a vender No puedo vender Conseguí medicinas nada más En el... En Tartarus En el jefe Necesito ir a Tartarus con urgencia Pero con bastante urgencia Vamos a la cafetería Porque no puedo hacer nada más Pero antes entraré Escapade de forma aleatoria ¿Buenas? ¿Alguien? ¿Hola? ¿No? Vale Debía ser bastante después En el juego esto Vende Ibran Cloth Que eso sirve para vender A ver Esperar ¿Tengo? Voy a la farmacia A venderle cosas raras Al tío este Que parece que le gusta Bienvenido Tengo un montón de patines Que no he podido poner a nadie Seguro que lo tengo Sí Tres mil Tampoco es mucho Honestamente Ah, tengo Tengo tres ¿De dónde las he conseguido? Esto es otra cosa Esto son nueve mil ¿Cuándo he conseguido Estas tres Vibran Cloth? ¿Me las dio de recompensa La de las misiones o algo? Ahora sí que tengo pasta Eh, pues Entonces ¿Caraoke o café? Honestamente Voy a ir al karaoke Tengo que subir más El nivel de coraje No voy a subir mucho más Ya dije Lo del café Porque sé lo que va a ocurrir Después en el juego Y voy a poder subir Bastante Encanto fácilmente Cantas por horas y horas Tu coraje ha aumentado Bla, bla, bla Vamos a sobar Y por sobar Quiero estudiar Después del karaoke Lo que se tercia es Decirle que no A todo el mundo Por el teléfono Hola, soy la cuatro ojos Puedo hablar contigo Para nada La última vez no tuvimos conversación Así que te jodes ahora ¿Qué te quise que te diga? ¿Qué harás? Estudiar ¿Dar tirones en live stream? Pues no es por mi lado Aunque sí lo fue durante un momento Se ha debido arreglar ya Decirle estudiar Bla, bla, bla Dime que somos más listos Porfa No, no somos más listos No me está sirviendo Estudiar por las noches No sé por qué Tiene que ser que sube menos Por la noche Porque esto empieza a ser ridículo Después del colegio Uh, evento Tal vez Por fin Saldrá del hospital La tía esta Que no quiero quedar el domingo Recibe su mensaje de texto Quedarse el domingo Ya posible Acosadores Es de Akihiko No quiero quedar el domingo Akihiko Fuka Va a salir del hospital Hablaremos con ella esta noche Venir a la sala de comando Tan pronto como volváis O sea que hoy no podemos hacer nada A lo mejor estudiar por la noche La casa ha terminado Ah, pues sí que podemos hacer cosas Robar bicis Chándal Qué más Cuatro ojos Mulata evidentemente no está hoy A lo mejor tal vez está el cocinillas Y el cocinillas casi seguro Que tendrá algún evento Pero antes de eso Cagar Y si me sale bien lo de cagar Me voy a estudiar Que le den A partir de ahora Si consigo estar genial Voy a estudiar Que tengo bonificación Y ya es ridículo Y quiero ser amigo del drogadicto Te has aliviado Tu condición se ha convertido en genial Veis lo que os decía Vamos a estudiar No, hoy No No voy a quedar con nadie Cuando consiga estar genial Voy a estudiar Es que Voy súper retrasado En ese aspecto Buenos días Estoy volviendo definitivamente a clase Vas a casa Definitivamente estoy yendo No sé si te estoy ocupada Me voy a quedar a estudiar Antes de volver Asúdate de no De no Negar tus estudios De no Negligir en tus estudios Sé que tienes otras cosas De lo que puedo guardarte Pero estudiar Debería ser la prioridad De un estudiante Voy a eso Voy a ello Vamos a estudiar Estudiar Por una vez Y creo que ya puedo ir a Tartarus Pero voy a estudiar Estudias por ti mismo En la biblioteca Consigues resolver un problema difícil Tu nivel académico ha aumentado Tu nivel académico Ha conseguido convertirse en Por encima de Mediocre Se está volviendo tarde Por encima de lo normal Somos ligeramente más listos Se está haciendo tarde Ya sabemos hacer raíces cuadradas Te voy a volver al dormitorio Ahora sabe resolver problemas trigonométricos Pero sencillos Tú eres Fuka Yamagishi, ¿verdad? Sí Relájate No hay por qué Estar tan nerviosa ¿Por qué no te sientas? Ya estabas en ta Pero bueno Todos Hicisteis un excelente trabajo Descubriendo la verdad También quería haceros saber Las tres chicas Todas han recuperado la conciencia Una lástima Fuka, lo siento Qué... Qué bien Qué alivio Por lo que sé Todas vinieron a la Escuela durante la medianoche Alrededor de la medianoche Y esperaron a que se fuera El guardia de seguridad Fueron atacadas por las sombras Cerca de la entrada Cuando empezaba la hora oscura Sin embargo Las certezas se volvieron rumores Volviéndose... No Se volvieron rumores De historias de fantasmas Sobre una historia de fantasmas Sabía desde el principio Que no era un fantasma Lo que tú digas Todo es culpa mía Estás bromeando Todas las víctimas La culpa es de Junpei Pero... Hice preocupar a tanta gente No pienses así Podríamos haber perdido esa pelea Si no hubieras estado allí Salvaste nuestra vida Deberías sentirte bien Contigo misma Tienes un poder especial Que puedes utilizar Para ayudar a los otros Ayudar a otros ¿Un poder especial? ¿Ahora te das cuenta? Lo llamamos persona Podrías ser una ayuda tremenda Podrías ser una ayuda tremenda Para nosotros ¿Nos darías? ¿Nos prestarías tu fuerza? ¿Me estás pidiendo que me una a vosotros? Sí Honestamente no vas a hacer mucho Mitsuru Senpai No te voy a mentir Sabes No intentamos Meterte presión Así que si necesitas algo de tiempo Para pensártelo Lo haré Os ayudaré ¿Estás segura? Si te unes Tendrás que vivir aquí ¿Es un requerimiento? ¿No hay teléfonos móviles? Está bien Prefiero vivir aquí Que en casa De todas formas Vas a soltar algo más De esa bomba Que acabas de Realmente apreciamos esto Haremos que la escuela Abre con tus padres Para resolver cualquier problema ¿Vas a extender algo más Sobre por qué no quieres Estar en tu casa? Gracias Espera un momento ¿No estamos Arrastrándola un poco rápido En esto? ¿Es ella la que ha dicho que sí? Está bien En serio Ahora Esas sombras especiales Aparecieron otra vez Todavía no sabemos De dónde vienen Pero Akihiko Tiene razón Sobre una cosa Sus apariciones Parecen coincidir Con la luna llena Tomaremos esto En consideración A partir de ahora Entonces son más Son como hombres lobo ¿Verdad? Exactamente Como hombres lobo Es una gran ventaja Para nosotros Saber cuándo esperarles Ahora En el día de la pelea Estaremos preparados Para entrar en el ring Honestamente Yo ya lo sabía Tengo una tía de azul Que me spoilea Hasta cuándo tengo Para llegar al siguiente nivel De Tartarus Pero bueno Eso no lo sabéis vosotros ¿Has descubierto La forma en la que aparecen Las sombras especiales? ¿Consideras O te preguntas Si es esto Lo que el chico Estaba intentando decirte? Ni idea Ni idea Parece que deberías estar Deberías empezar a prestar atención A las fases de la luna Que están ahí arriba Todo el rato Y se pueden ver en cualquier momento Pero bueno No es que sea una cosa Que esté escondida No es que sea una cosa No es que sea una cosa